Lo que debe saber la comunidad macareña exclusivamente es que los extintores, por más costosos que sean, o más económicos que sean, pueden salvarnos la inversión de nuestra vida. Con este propósito, que es el de enseñar sobre el manejo y la utilización de extintores, el Cuerpo de Bomberos Municipal de Macará convocó para la mañana de este miércoles a una jornada de capacitación, proceso dirigido a los propietarios de restaurantes, de locales comerciales y a la ciudadanía en general. Y el manejo de los extintores, de las medidas de prevención de incendios, para que de esta manera puedan mitigar cualquier situación de flagelo que se pueda dar en sus negocios o en sus domicilios. De tal manera que hemos dado esta charla. La capacitación se cumplió de forma teórica, pero principalmente de forma práctica, con la finalidad de que la ciudadanía pierda el miedo y pueda adiestrarse en el manejo de este elemento conocido como extintor, el mismo que en caso de un incendio puede convertirse en el salvador de nuestros bienes e incluso de nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos. Así lo indicó Ítalo Paredes, jefe de la entidad bomberil en nuestra ciudad. Y de esta manera pues la comunidad siempre esté prevista con todas las medidas de prevención de incendios, como es el extintor, y hasta que seamos alertados los bomberos, ellos ya a lo mejor en su defecto puedan haber extinguido el fuego. Lo que sería el éxito en la prevención, sería el éxito que nuestra comunidad tuviera o tuviéramos cada uno, porque muchas de las veces si nosotros mismos los bomberos tenemos en casa un extintor, no siempre, claro. Lamentablemente esta convocatoria no tuvo la respuesta positiva por parte de la ciudadanía, de los dueños de restaurantes, ni de locales comerciales. Los pocos asistentes, que en realidad fueron muy pocos, son personas conscientes de la necesidad de estar preparados para la utilización de un extintor en caso de un incendio. Así se lo indicó. Se hizo la invitación a toda la comunidad en la radio y la televisión, pero como siempre, como siempre, hemos tenido pocas personas que han venido acá, pero a las que han venido, de igual manera, un agradecimiento. Lamentablemente, la verdad, la ciudadanía macareña no está tomando en serio este tipo de temas y hemos visto que no hemos tenido la, bueno, no ha tenido la capacitación, la acogida que se debió tener. Es por eso que también hago un llamado de atención y alerta más que nada a la ciudadanía macareña, que debemos activarnos, porque como Tatiana Ramón también hoy aprendí muchísimo. Como por ejemplo, manipular el cilindro de gas de uso doméstico y qué debemos hacer cuando se presenta una fuga de este tipo de combustible. En caso de una fuga, abrir puertas, abrir ventanas, bajar el interruptor. En el caso de que el interruptor del medidor no se encuentre en el área comprometida, bajarlo para que la electricidad no genere chispa alguna y pueda generarse una explosión de gas. La capacitación por parte de Melvin, Lusuriaga, fue muy buena y fue muy explicativa más que nada y así pudimos la ciudadanía, la poca gente que vino, salir de bastantes dudas que teníamos. El cuidado de las mangueras, cambiarlas cada seis meses si es la manguera azul con la que viene comercialmente la cocina y de preferencia si la comunidad pudiera cambiarlas con las industriales que son de mayor durabilidad, que duran un año de vida útil, son más resistentes y más reforzadas, creo que sería sumamente importante que la comunidad lo hiciera. Gracias.